Muy buenas noches, mis queridos amigos, ¿cómo se encuentran? Para mis nuevos suscriptores, yo soy Anastasia Sveid y me pueden seguir por Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook y dentro de mi fanpage también tengo grupos de apoyo donde ustedes pueden compartir sus experiencias y también enriquecerse con personas que están pasando lo mismo que ustedes. También les quiero dar gracias a todos por suscribirse en el canal de mi hijo Cleopatra Jr. Sé que muchos de ustedes están dejando comentarios y dicen, venimos del canal de tu mami, me encanta leerlos también por ahí, gracias. Y hoy vamos a hablar de algunas cosas que me saltan a la vista cuando leo sus comentarios. Es normal querer tener pareja, es normal querer sentirnos amados y amar. Todo eso es parte de lo normal, es parte de una necesidad incluso del ser humano. de conectarse con otras personas, pero no solamente de dar, de recibir. Hay quienes me dicen, Anastasia, y si conozco a alguien nuevo, ¿qué debo de hacer? Primero que nada, no mostrarte como una persona desesperada, ansiosa, ni siquiera con tu personita especial. Debes de mostrarte como que estás nerviosa o nervioso porque no te llamaron, porque es jueves, porque no han quedado. Si se vale en una relación de pareja preguntar, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? Pero si tu pareja o tu persona especial te cancelan, te cancelan, te cancelan, es momento de que tú también comiences a hacer tus planes. Si conoces a alguien nuevo, tranquila, tranquilo, no estás enamorada, no estás enamorado todavía. Si esa persona te rechaza o no te vuelve a llamar, por así decirlo, todavía no hay emociones, porque para llegar al amor tiene que haber un proceso. Primero, el enamoramiento, que es algo que acaba. Y luego viene la parte del amor real, el compañerismo, la empatía. Quizás es más monótono, y no digo que no sea erótico, pero hay mucho más erotismo y esas mariposas y todo al comienzo de la relación. Como tú trates o te veas frente a esa persona, es como él o ella te van a tratar. Si tú te muestras como alguien ansioso, que cuando no te ha escrito, inmediatamente le escribes, esa persona va a tener muchísimo poder sobre ti. Y no solamente lo va a tener, sino lo va a usar en tu contra. Porque, mi amor, no son tan buenos como te dicen ser. Hay una parte de ellos que el dominio que tienen sobre tus emociones también lo necesitan y lo hacen a propósito. Una manera que operan estos alacranes es comenzando con muchísimo atención, detalles, te quiero, te amo, te adoro, qué barbaridad. Nunca he visto a nadie que baile ni que se vea como tú. Todo este tipo de cosas y de pronto te lo quitan. ¿Qué están haciendo con eso? Están tratando de doblegarte. Están tratando de que bajes tus muros para que puedan atacar, para que puedan manipular tus emociones, para que puedan hacer lo que ellos quieren con la relación. Porque muchas veces de tener una relación formal de novios, empiezan como que alejarse a hacer cosas que a ti te hacen sentir mal. Y tú dices, ¿qué pasó? No son tan inocentes como tú crees, mi amor. Lo están haciendo a propósito. Ellos quieren que tú te desesperes. Saben perfectamente bien lo que están haciendo. Entonces desaparecen, a los días aparecen, te mandan un mensajito, vuelven a desaparecer. Y tú en ese inter comienzas a desarrollar una relación dolorosa que te lastima, que te causa ansiedad contigo misma o contigo mismo. Pasas de haber sido su novia o su novio, de que esa persona tuviera una intimidad o cualquier cosa, a que te hace ghosting, vuelve a aparecer. Tú te sientes agradecida o agradecido con esas migajas. ¿Crees que hay muchas posibilidades de que él o ella recapaciten ahora? Esta vez sí. Esta vez sí se va a quedar porque te dice que te ha extrañado, cualquier cosa, tienen intimidad. Y tú vuelves a desaparecer y tú vuelves a caer en esta montaña rusa que no te recomiendo como forma de vida. Porque cada vez te vas a sentir peor. La ansiedad va a crecer y no es justo. Entonces llega un momento en que tienes que evaluar y yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿La tienes? ¿Lo tienes? Y seguramente vas a decir, no Anastasia, la verdad es que no lo tengo, no la tengo. Entonces, ¿a qué te estás aferrando? Hoy precisamente le decía a una clienta que su persona especial está en este proceso en que aparece, desaparece. Y le digo, ¿por qué no lo dejas en visto? Es que me da miedo que al dejarlo en visto no vuelva a aparecer, no vuelva a escribirme. ¿Pero qué tienes? ¿Qué es lo que verdaderamente tienes a su lado? ¿Su compañía? ¿Duerme juntos? ¿Te manda buenos días? ¿Buenas noches? ¿Te dice este fin de semana lo quiero pasar contigo? Entonces, ¿a qué te estás aferrando realmente? Lo único que estás haciendo es educando a cómo te debe tratar. ¿Hasta dónde puede él o ella estirar la liga? Y como se los dije al principio del video, no son tan inocentes, no son tan buenos. No es que, ay, están confundidos, dame tiempo, necesito pensar, saben perfectamente qué sienten por ti. Y aquí mucho ojo, claro que tienen emociones por ti. Por eso no se atreven a cerrar la puerta completamente y te piden tiempo, estoy confundido, desaparecen, aparecen. Porque cuando están en la distancia y tú no los llamas, tú no los buscas, ellos también comienzan a preguntarse y a dudar si tomaron una decisión correcta. Y es aquí cuando comienzan a pasar cosas muy interesantes. Empiezan a ver tu valor, lo que ya no veían cuando estaban contigo por exceso de ti, porque tú siempre estabas ahí de una manera incondicional. Comienzan a verlo, comienzan a decir, es que qué bien se veía con esa minifalda, es que qué atractivo se ve con la barba de candado. Este tipo de cosas comienzan a llegar al cerebro aunque no hagamos nada y se llama nostalgia. Y nuestro cerebro, amigos, a tu favor te lo digo, tiene la costumbre de ir al pasado. Y cuando les empieza a pasar esto es cuando toman el celular y te mandan las fotos de las últimas vacaciones juntos, del perrito, de la casita, del viaje, de la comida, del platillo, porque quieren remover tus emociones porque ellos están sintiendo feo. Y en ese sentir feo empiezan a dudar, empiezan a tener miedo de perderte y es cuando tú tienes que ser muy inteligente. Si caes por las migajas, te enganchas en pláticas largas, contestándoles que tú, es que yo, textos de este tamaño que no los lleva a ningún lado, esa persona se da cuenta otra vez que tiene mucho dominio sobre ti, vuelve a retirarse porque se le quita el miedo a perderte, se da cuenta que no te ha perdido, que tú sigues enganchada o enganchado. Entonces, hay momentos en que tienes que hacer conversaciones muy cortas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. No le preguntes cómo están ellos. Y si llega mucho tiempo yendo y regresando, visita la idea de dejarlo en visto. Piénsalo. A ver, ¿qué pasaría si esta vez no le contesto? ¿Qué pasaría si esta vez me desengancho? Porque finalmente tú te sabes el desenlace. Sabes perfectamente bien, porque lo sabemos, que te va a escribir y que va a desaparecer tres días, o que se van a ver y va a desaparecer una semana. La única manera de cambiar esa historia es cambiar lo que hacemos. Ya pasaste, mi amor, lo peor. Ya pasaste la parte en que de pronto te cambió la jugada. De pronto ya no fueron novios y desapareció y ahora quieres ser tu amigo o tu amiga cariñosa. O de plano ya estás saliendo con otras personas o ya estás subiendo fotos en la fiesta, en Instagram. Eso fue lo peor que viviste. Ese romper con la relación que tú creías que tenías. Ese romper con tu confianza. Ahora no permites que pise tu autoestima porque es lo que quiere hacer. Aunque te diga que no, aunque te diga que te quiere. Tanto más pueda bajonearte, tanto más te va a tener ahí incondicional las veces que lo que ella quiera. No lo llames, no le digas que quieres verlo, no le digas que quieres aclarar puntos. Y cuando se acerque a ti, sé lenta, lento, reservada, reservado. No entregues tu corazón, no te creas cualquier cosa porque a veces lo que quieren dentro de la desesperación de tu silencio cuando estás haciendo bien contacto cero es tener intimidad contigo porque te desean locamente, porque han fantaseado contigo, porque tu silencio, tu no ponerte de tapete hace que tus estándares suban y esa persona te vuelve a ver como alguien, como qué, inalcanzable. Alguien por quien tiene que luchar y su deseo de tener intimidad contigo sube, claro, y va a decirte que te invita el fin de semana a la playa o que barbaridad te invita a cenar esa copita y quiere pasar la noche contigo y miles de cosas así porque le encantas. Pero entonces, si tú caes con esas miserias, es lo que va a suceder, va a tener intimidad contigo, se va a saciar y va a decir ya estoy tranquila, ya estoy tranquilo, ya me desahogué y en ese momento puedo seguir con mi vida y no tengo que invertir emocionalmente que es lo que tú quieres que haga, que invierta emocionalmente en ti para regresar a la relación y a la conexión. Esa persona también necesita de tu aprobación, también es un ser humano y nada de lo que ha hecho ha sido porque sí. Le duele tanto perderte que por eso aparece con miserias para manipular tus emociones, para bajar tus muros, tus defensas, para hacerte vivir en su montaña rusa y no tener que renunciar a lo que necesita que tú le das y solamente tú le puedes dar. Así que no caigas en su juego, date cuenta que se trata de un juego mental y que el único poder que tiene sobre ti es el que tú le das. Muchas gracias amigos, los quiero infinito, Dios me los bendiga siempre en cada paso que dan.